hola hola que tal mis queridos amigos de este canal la playa tv espero que todos se encuentren muy bien les traigo una nueva noticia un nuevo vídeo nueva información para el canal y para todos los seguidores del género urbano especialmente reggaeton trap y es que mi gente recientemente en miami chocaron el auto de anuel doble a cantante de música reggaeton el cual está teniendo un éxito increíble desde que este señor salió de la prisión su música su carrera fue como cohete aunque él ya venía sonando ya venía con una cantidad de canciones muy buenas pero después de que salió de la prisión todo fue increíble entonces en estos días su auto lo chocaron él estaba presumiendo un poco en las redes sociales o más bien lo estaba un poco pantallando como decimos nosotros acá en la costa en colombia lo estaba pantallando entonces a los pocos minutos se pudo ver como una fans sube un vídeo que se fue viral en esos momentos en esos minutos aunque eso fue ayer estamos hablando del sábado 11 de septiembre y pues ese vídeo se fue muy viral todo el mundo que chocaron el carro de anuel y todo lo demás vamos a ver un pequeño vídeo de lo que fue la fans cuando lo grabó y se fue viral por cuestiones de copyright y todo lo demás lo pude traer así muy pequeñito muy reducido pero ahí pudieron observar un poco donde se ve el carro de anuel y chocado todavía no se sabe en qué termino esto y todo lo demás pero si quieres estar informado de todo lo que pasa a nivel mundial y en el género urbano y en todos los campos te invito a que te suscribas a este canal para que estés al tanto de todo lo que pasa para que esté actualizado de todo lo que pasa a nivel mundial nos vemos en un próximo vídeo